Hey, las balas llueven, aquí en Villanay provocando ruido. Hey, las balas llueven, toda la competencia terminó. Hey, las balas llueven, salgan, se quiten, se quiten. Hey, las balas llueven, con DJ Joe que en los platos es la demencia. Oh, que ya mató, oh, el escuadrón. Aquí en Villanay provocando ruido, quiero que Puerto Rico lo cante conmigo. Oh, que ya mató, oh, el escuadrón. Aquí en Villanay provocando ruido, quiero que Puerto Rico lo cante conmigo. Well, rubores que corren de eliminarnos, pistolas que dicen que hacen ruido. Voy por ahí pa' frente y hasta ahora no me encuentro vencido ni herido por la bala. Clasificado aparte en la liga de cantantes, llena y lo mata, todo si lo liquida. Toda la competencia terminó, al cantante que tropiece en mi camino lo eliminó. Entrando aquí, matando a todos los conrigantes que están en el medio. Que salgan a cien lados, los que no dan promedio. Dicen que están y no dan liga, los verán en el cementerio. Sálganse, quítense, no, yo lo quito. Si quieren guerrear la raya, yo los invito. Te dejo a potir a atrás, si tienen miedo, quítate. Aquí niñez, no hay veneno, matan de reggae. Hey, he llamado el escuadrón. Aquí niñez, no hay provocando ruido. Quiero que Puerto Rico lo cante conmigo. Oh, 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 que llamado el escuadrón. Aquí niñez, no hay provocando ruido. Quiero que Puerto Rico lo cante conmigo. Ahora en directo es aquí, es que estoy. ¿Por dónde voy? El día de hoy doy mononi, con mucho sonido. Mi estilo entorido, metándose el escuadrón con el ruido. No digan, actúen, hablan lo que quieran hacer, no utilicen frases, solo hagan que pase, así se nos place, de esta manera, por los que tienen guillagera, que sientan una palacera, por los que prenden vela, llena y dales candela. No se duerman en la pista que los voy a matar, si quieren problema y si quieren guerrilla, provócame, recurriría a mi arsenal, ya todos los killar de ti pa' tirotear, ahora sí que no habrá quien no te tenga, con DJ John que los platos es la demencia, ritmo que con más paciencia, al revico no destruye la música nueva, aquí ni llena hay para todas las guerras. Oh oh oh, que llamado, oh oh, el escuadrón, aquí ni llena hay provocando ruido, quiero que ... aquí ni llena hay, provocando ruido, quiero que ... con lo costs del conmigo, oh oh oh, que llamando, oh oh oh, el escuadrón, aquí ni llena hay provocando ruido, quiero que ... con lo a boxes del conmigo, eh, aquí ni llena hay, resultando el ... cuando el pan del 9, las balas de llueve LLU YUEN Gracias por ver el video.